sufran ahí muchas gracias que se mejoren todos gracias amado, Carolina, miren ha resultado de forma muy clara y espectacular lo que se ha dado en este programa para desentrañar verdades que se han querido establecer y no hemos dado cuenta que por investigar y por comprobar por nuestra propia cuenta, tanto yo como nuestro compañero Yalian de la realidad de la basura y el trabajo que deben de realizar las instituciones obligadas por ley y por contrato para un servicio vital y hay algo que hace como una especie de cierre y todo confluye en algo que decía amado la sociedad el ciudadano tiene la otra parte y la más fundamental porque somos los que producimos los desechos del consumo que tenemos en nuestros hogares y si tenemos la oportunidad de que nos limpien la casa siendo yo el que estoy produciendo los desechos ¿por qué no hacer mi aporte a quien la recoge de disponerla el día que se establece y ponerla en condiciones que sea fácil de recoger en las fundas para también tenerla cerrada y que no ensuci y así tendremos una sociedad organizada una ciudad limpia pero con el aporte tuyo mío no ensuciar yo sé que a veces nos confundimos y hasta andando en los vehículos queremos tener el carro limpio y tiramos para afuera eso no se hace tampoco se hacen los vertederos improvisados que ya se han identificado y que bueno que hemos podido interactuar con la población con las quejas pero quejas justas no no convirtiendo las quejas que lo que más se parece es atacar a Sikyo o atacar a móvil soluciones sin tener ningún provecho a esas críticas lo que hemos querido hacer es criticar instruyendo y precisamente es de lo que quiero hablar hoy para instruir con el poco conocimiento que tengo sobre municipalidad sobre normativa quiero abordar un tema que está trayendo inconvenientes y va a traer inconveniente hasta jurídico decir pleitos y yo soy de lo que cree que si siguen insistiendo en vez de proteger las márgenes el río Jaya lo siguen atacando será peor y una serie de 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 pelafustanes que ocupan puesto hoy que no saben el compromiso que representa ser encargado de unidades como el ministerio de medio ambiente en la zona que he visto dar permiso de no impacto ambiental cuando están desviando el río Huiza solamente un pelafustán que no saben que que están y presentan unos trapos de papeles porque voy a ser hasta vulgar en este momento unos trapos de papeles no porque este no es para decir que son papeles con un pago de de 30 mil pesos pago de que si yo que como si eso significara lo que resuelve el problema que se está causando cuando usted le da un permiso sin sin advertir que los ríos son son parte de la infraestructura de que conforman el país sin río no hay vida sin río no hay agua sin río no hay forma de vida en ningún lado y se forman grupos para limpieza de río hayas se forman grupos para esto mientras tanto hay alrededor del río una base de vivienda que de que de que que mandan todas sus jefes fecales hacia río dejemos de pantalla y hagamos lo que tenemos que hacer y le voy a decir al ayuntamiento hoy está William Hernández ahí y tiene una responsabilidad capital conjuntamente con el ministerio de medio ambiente son las dos personas que tienen la responsabilidad del control vigilancia y desarrollo de la conservación del municipio y sobre todo del río el río es de dominio público no puede ser vendido no puede ser usado en provecho no puede ser eh cruzado con una con un estanque de tres eh como se llama lo eh como que se canaliza lo 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 tuvo en concreto como alcantarillas alcantarillas como está ahí detrás de la urbanización mirador del hayas en la supuesta urbanización la pradera o que se yo de de allá de aquel lado del río hayas señores la UGAN y medio ambiente tienen que frenar eso ustedes no tienen calidad para dar permiso de construir en el río y otra cosa el consejo de regidores y planeamiento urbano de san francisco de macorís tendrán que corregir estas cosas ya yo tengo entendido que el presidente actual ha enviado comunicación advirtiendo al planeamiento urbano y se lo digo a daniel nuestro amigo que frenen los permisos oficiosos los permisos administrativos que deben ir a la sala esos proyectos urbanizaciones desarrollo de proyectos habitacionales de más de tres niveles todo lo que es proyecto de cambio de uso de suelo no es cierto que el planeamiento tiene calidad para hacer esos permisos como lo hizo el pasado director solo la sala capitular artículo 199 de la constitución de la república y la ley 176 el consejo de regidores de los ayuntamientos es el órgano según sentencia del tribunal constitucional 67 192 en todas la que ha habido conflicto con esos permisos le dice el consejo de regidores es el órgano plenipotenciario del ayuntamiento de san francisco como de los demás ayuntamientos yo seguiré con este tema porque ya voy a abordarlo de forma más técnica y orientando hacia la realización de una verdadera gestión en el municipio de mañana